Desde el próximo lunes funcionará la plataforma para agendamiento de citas que permitan la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, según lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, y añadió que se espera que la fase 1 de inoculación concluya el 20 de mayo. La fase 0 del plan de vacunación terminó con la inmunización del 100% del personal sanitario de los 99 hospitales Sentinela y con las personas de la tercera edad de 42 centros gerontológicos. Así lo confirmó el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional. Moreno recordó que el 1 de marzo arrancó la fase 1 en la que se vacunará a 2 millones de personas de grupos vulnerables, entre ellos personal médico restante, adultos mayores, bomberos, policías, militares, profesores y trabajadores de sectores estratégicos. En este mes de marzo llegarán 84 mil vacunas de la iniciativa COVAX, 194 mil 220 vacunas Pfizer y un millón de vacunas de Sinova. En abril recibiremos 1.7 millones de vacunas más de Sinova, de Pfizer y de la iniciativa COVAX. Y además, según cronogramas de las farmacéuticas, al 15 de mayo habremos completado la recepción de 4 millones de vacunas, tan necesarias para concluir con esta fase número 1 a nivel nacional. Hasta el momento, Ecuador ha negociado la compra de 20 millones de dosis para vacunar a 10 millones de personas hasta finales de 2021. Los anticipos ya están pagados y seguiremos pagando conforme los laboratorios vayan cumpliendo también, vayan cumpliendo con los cronogramas de entrega. Según el primer mandatario, desde el lunes 15 de marzo, www.planvacunarse.es para el agendamiento de citas estará en funcionamiento. La misma que garantizará la trazabilidad de las vacunas desde su arribo al país hasta su aplicación a nuestros ciudadanos. Sin embargo, todavía no se conoce la lista de inoculados en la fase previa, a pesar del pedido de varios jueces. El ministro de Salud, Rodolfo Farfán, manifestó que la lista no se hará pública debido a que las historias clínicas tienen un carácter confidencial. El proceso avanza lento a comparación con otras naciones de la región. Hasta el 9 de marzo se ha vacunado 69.030 personas, es decir, apenas del 0.4% de todos los ecuatorianos en territorio. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.